No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te queda duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré, continuando el vuelo que, lleve con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, yo también viviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!